una camioneta gran cherokee 2007 tiene motor 3.7 esta camioneta tiene la luz de check engine y no hace los cambios bien en el tablero marca en las velocidades no marca en qué posición están están nada más los cuadritos todos los cuadritos prendidos si le hago el cambio no marca ya qué posición está y la camioneta arranca bien pesada arranca como en tercera como no hay respuesta de qué posición está la transmisión no hace bien los cambios entonces voy a checar los códigos aquí en transmisión tiene el código ELU-0103 pérdida de comunicación con la palanca de los cambios es lo que no hay comunicación esto se viene siendo un módulo es el código que trae entonces nada más tiene este código de pérdida de comunicación del módulo de los cambios o de la palanca en los datos de la transmisión aquí no están marcando en qué posición está obviamente están proteccion ahí Bueno, la transmisión esta dice que el modo de protección esta puesto, este es el Autostick, es la función que tiene aquí para hacer los cambios manuales esta abajo, ahí no marca que hay cambios tampoco este es para el Autostick, la opción de más, la opción de menos, el selector, no marca en que posición esta, y esta en Lean Mode, es por eso que arranca como en tercera, muy pesado, eso es como protección para la transmisión, entonces aquí el problema esta en este módulo, ahorita que estoy checando los códigos en la transmisión, pero tienen los mismos códigos en el motor, el U0103, entonces lo que es el diagrama del módulo de la palanca, tiene un conector con 12 cables, en la terminal número 1 es la señal del freno, del pedal del freno hacia el módulo, en la 2 es para comunicación de la computadora del motor, en la 3 es para las luces, en la 4 es la línea de comunicación, la 7 es tierra, la 9 es tierra de sensores, la 11 es línea de comunicación de datos, y la 12 es una línea de ignición, que viene del módulo de enfrente, del IPM, entonces hay que ver cual es el detalle, si es falta de corriente, falta de tierra, o tiene problemas con las de comunicación, o el módulo no sirve. Ahorita estoy checando las líneas de comunicación, que viene siendo la 2 y la 11, está diciendo esta, la 4, la 4 y la 11, aparece de arriba 1, 2, 3, 4, 4 y 11. Entonces la parte de protección, la parte de Salut, en la 11 en el que está bajaremos el tiempo ahí se ven pareja las dos líneas de comunicación las líneas de comunicación están bien o sea en la terminal 7 es tierra y la 9 también es tierra aquí tengo un corriente de batería al testeador si tengo tierra tiene que prender aquí ahora están el 7 y en el 9 están el 7 tiene tierra en el 7 y también tierra en el 9 en la terminal 1 es una tierra que viene del suyo de freno entonces con su presión el freno se debe de abrir y se debe de cortar la tierra aquí hoy te lo tengo conectado ahí en el 1 tengo el testador prendido y cuando presiono el freno con mi herramienta es napon 0.023 ahí se apaga entonces también está bien esa línea en la terminal 12 tengo que tener ignición en el cable rosa con blanco aquí lo tengo conectado aquí lo tengo conectado el testeador este a tierra y no tengo corriente la corriente está prendida no hay corriente y aquí tengo un cable de corriente de batería entonces no le llega corriente ahora está el módulo este de la palanca lo voy a conectar le voy a meter corriente a ver que hace ahorita conecte el módulo tengo este adaptador en el cable rosa le voy a meter corriente y ahí se apaga con los cuadritos ahí se la quito ahí se la pongo ahí se la quito ahí se la voy a poner otra vez voy a checar si ahí se marca todos los demás cambios entonces aquí ya me está marcando todas las velocidades en reversa drive si le hago el cambio manual aquí en auto stick ya responde bien y aquí en la escala pues también ya me da bien los datos la posición que está neutral reversa parking entonces les ponemos otra vez la corriente ahí ya deja de marcar ya no está marcando lo que es y vuelvo a marcar ya todos los cuadros entonces el problema es que esta falta de corriente a la terminal número 12 hay que checar si es la línea de esta o bien el problema del módulo frontal está ya un fusible en la parte de aquí del tablero viene de ignición a ese fusible número 24 pero este fusible si estuviera dañado no prendía la camioneta porque este es para la bomba de gasolina para el psm para el módulo este entonces este fusible tiene que estar bien lo que van a pasar de aquí a esta línea de aquí o el módulo o esta línea dañada entonces tenemos conectado el cable al cable de rosa con blanco que es la ignición que viene del módulo de frente que viene siendo este cable yo tengo aquí ya un testeador conectado a tierra y aquí la terminal es la 36 del conector 1 que viene siendo este viene siendo el conector 1 del IPM es el conector 2 y este es el módulo frontal que viene pegado entonces la terminal viene al conector 1 terminal número 36 esta es la terminal número 36 que viene siendo esta de aquí entonces aquí tengo esta punta ya conectada ahí entonces le voy a meter corriente por este cable y si le pongo corriente aquí prende el testeador que tengo conectado a la terminal del módulo de la palanca entonces esto quiere decir que el cable esta bien el problema va a estar aquí en el módulo este aquí entonces aquí nada más le di una lijada y la terminal estoy checando que tenga buena buena presión que sea saludo sin Vamos a hacer un paquete Ahora que las ligeras terminales del módulo este Me pierda terminal, parece que esta haciendo bien contacto Lo voy a probar a ver que reaccion hace Parece que va a ser pura mala conexión en el conector ese La venta esta trabajando bien Sigue marcando bien la velocidad que esta Hace bien los cambios La venta parece que ya quedo lista Ya no hizo la falla Sigue marcando bien todo Marca bien todos los cambios Entonces aquí el detalle que traía Parece que estaba haciendo mala conexión en la terminal Del módulo este Del módulo frontal Le hice limpieza Le chequeé la terminal que tuviera buena presión Y esta saliendo ya buena corriente Ya no fallo Entonces si esta camioneta hubiera tenido El mismo código Y si hubiera tenido bien la corriente Las tierras La línea de comunicación Estuviera todo bien Se recuperara el módulo este El de la palanca Pero en este caso era falta de corriente El módulo Entonces ahorita nada mas Ya le hice vuelta esta trabajando bien Espero que ya no falle Pues por el momento Echarle su bendición Y que le vaya bien Ojalá y no vuelva a fallar